Tiren la red a los mares Vamos todos a la pesca Los tiempos son peligrosos Una tempestad se acerca Los pueblos lamentarán La presencia de la bestia Tiren la red a las aguas Vamos por última vez En el nombre de Jesús Pues tiraremos la red Como lo hizo Pedro y Juan También Jacó, Moya y Andrés Ya de gran tribulación De dolor y mucho llanto Las gentes lamentarán Que no haberse ido en el rato Como en los días de Noé Ahorita se están burlando Y esa red Hay que ir a comprarla Y traer a más gente A nuestro padre querido Los siervos de Dios viviente Dedicarles sin cesar Que los peces en tu red Dios los va a multiplicar Vamos todos mis hermanos A comprar una red más Ya de gran tribulación Ya de gran tribulación De dolor y mucho llanto Las gentes lamentarán Que no haberse ido en el rato Como en los días de Noé Ahorita se están burlando